en el periodo de gobernación aquí. En el momento en el que nos puede anunciar un hotel Hard Rock que lo va a ser realizado. En el sector financiero está trajando el producto de un nuevo inovativo que nos permite propulsar la actividad de nuestra zona libre y también se llama Curaçao Multi Commodity Center que es imperativo para nos traer el cooperativismo y nos alza el grado de cooperativismo en la Curaçao. En el sector agrícola y de pesca nos hace uso de técnicas modernas y avanzadas para nos promover el sector aquí. El sector creativo también nos lanza la App Coalition para estimular gente para traer la tecnología moderna. El sector energético también es un gran proyecto de modernización de refinería. Of, depende de la factibilidad, construcción de una refinería nueva. Pero también el LNG Center también en Curaçao está un hub de distribución de gas en el Caribe que es un proyecto concreto con los oro para crear el cooperativismo necesario. La perspectiva está que el Caribe tiene un tremendo potencial económico. Nosotros estamos determinados a realizar el potencial económico en el Caribe. Más ocupo de trabajo, me ocupo de trabajo para UNITUR en la Curaçao. El día 29 de mes último, me tengo el honor de juramentar como ministro para el desarrollo social, labor y bienestar. Desde dos viajes, me voy a ocupar el puesto del ministerio aquí y me estoy muy contento y me agradezco que me tienen oportunidades para poder identificar algo para el pueblo de Curaçao. Nosotros estamos conscientes de que tenemos un reto. La situación social en el Caribe merece un atención y seguro, un amor. Para lograr, nos tenemos que tener un visión, un conocimiento de esta situación y con el apoyo del pueblo, pero seguro del ministerio. Tengo que tener que ayudar a mí para poder hacer el trabajo. El barrio, me estoy de atención dirigida. Nosotros nos logran motivar a nosotros en el barrio, para que nos acompañe de una parte y junto con el gobierno, con el programa que nos va a ejecutar, nos podemos lograr muchas más cosas en el barrio. Nosotros estamos muy conscientes también de la situación de pobreza. La pobre pobreza en el corazón, la gente está en trabajo y también la gente está en trabajo con el sueldo que no está llegando. La situación laboral es que nos merece poder atender. La ley laboral, la ley social, es que no se necesita adaptar o no se necesita introducir. Nosotros estamos conversando con la señora de trabajo, con los representantes de trabajo, con el grupo social, para que juntamente nos vaya a lograr las cosas en el pueblo aquí. La ley laboral es consciente de que hay mucha gente, que falta más preparación. Y en el cuadro aquí, nos estamos viniendo con varios proyectos, que nos ayudan a empoderar para que nos acompañe de un trabajo, pero también con los actitudes, que son correctos. Nosotros estamos trabajando para que nos viene más pronto posible. Si hay pensión general, nos garantizamos que no nos traje, siempre por cuenta que después, cuando bajamos, cuando llegamos a la edad de retiro, no tenemos pensión. También nos vamos a comenzar con el proyecto de manera rembac, con un proyecto que va a comenzar en el 2012, y nos vamos a seguir con él. Pues así nos vamos a tener un propio proyecto más, cuando nos tendrán tapar, y nos vamos a servir al pueblo. Con tu tranquilidad, con tu respeto, es un gran honor que el pueblo merece. Tengo gente que tiene derecho para vivir más salud y más largo posible. Pese, junto con el Ministerio, nos ha adoptado el Wellness Wheel como enfoque para manejar la vida de la vida. Y en este momento, nos vamos a tener que cubrir todos los aspectos de nuestra vida diaria. Pues, ahora nuestra familia de salud, nuestra familia de wellness, vive cada una de las áreas de aquí. Para promover gente de salud, nos ha dado el paso en el concreto, para nos informar de nuestro propio bienestar. Un aspecto importante para la salud, es la buena alimentación. Nos ha dado conversación con los pescadores, conocernos y creadores de bestias, para así aumentar nuestra capacidad para producir nuestra comida, fresco y en prees pagable. El control, la higiene y la comida del supermercado, snack y restaurante, y el flujo constante de información en la comunidad, está sigue. Nos ha reforzado el team multidisciplinario de control, para garantizar lo cual nos come y bebe. Además, a nombre del inspector general de salud, que encargo para reforzar y controlar todo el aspecto importante para la protección de salud, liquido, remedio y medio ambiente. También nos ha ejecutado la eliminación de flujerida fuera de agua de bebé. Una decisión crucial para tomar en el último 100 días, para nombrar un supervisor para atender con la construcción y todo otro aspecto alrededor del hospital nuevo otro banda, de manera de servicio de laboratorio, de parto y cooperación entre institutos y médicos. Otro logro importante, está el protocolo de cooperación entre Corsal, Arruba y Centro Parten, para que una paciente cuida más cerca de casa. También, ha aumentado la capacidad para intervención médica en el área de cirugía del sistema de NER. Lo que mantiene mi compromiso, que es la más vulnerable de nuestra comunidad, y hace todo esfuerzo para la vida de mi hijo. Un ejemplo de esta ciudad, con nosotros va de acuerdo con la construcción de 40 casas para la Fundación Tetolica, que se dedica a la persona con cierta disabilidad. Me agradezco a todos los esfuerzos y sostener el último 100 días de aquí. Me agradezco al pueblo de Corsal para que se hagan con el gobierno de Cuerpi. No tenemos un gobierno solo para ayudar a solucionar el problema de agua. Nosotros tenemos que traer un futuro mejor y duradero para el pueblo de Corsal de su totalidad. Pansi que crea es aquí, junto con otro. ¡A mí está Armin Conquert, para encargar con el asunto de planificación, manejo y servicio. Nuestro ministerio está en el asunto más importante en el sentido que los gobiernos tienen relación directa con el valor más grande de nuestro sistema de vida y de nuestra democracia. Desde el que se ha ido atrás de la lombra, nos ha tomado un costumbre político para analizar y evaluar el aparato público y traplanar para lograr el costumbre con nuestra palabra del acuerdo de gobernación. Una cosa segura, en el momento aquí, tanto el público en general, ministro, como antes de nada, pero no está contento con la forma de que el gobierno está funcionando. Entonces, también tenemos el reto más grande de nuestro esfuerzo. Nos ha analizado y llegan a más o menos 55 actividades que nos han entramado en el periodo de gobernación delante para lograr satisfacer la comunidad para lograr tratamiento de este servicio con el gobierno de Duna. Nos tenemos tres temas, donde nos ha centralizado y agregado en el tema. Nos tenemos el tema que nos llama corazón honesto, corazón bueno servir, corazón bueno conectar. Nos enfadizamos en el tema de la corazón honesto. Lo que nos está referido es a mantener la comunidad, en este momento honesto, no ser consciente de qué es el buen y qué es el malo, pero en este momento, en este momento, en este momento, en este momento, en este ambiente, en este momento, también se está consciente de qué es el buen y qué es el malo. Entonces, seguidamente, de una fase más leo, nos trata también de la honestidad de la comunidad en su totalidad. En este mundo político, sector privado, sector comercial y instancia social, para juntos, nos va a llegar a un corazón mucho más honesto, para combatir corrupción y para procurar para al final, nos lograr de una comunidad en la cual es merece. De manera más fácil para el gobierno cumplir con la necesidad de la comunidad, es introducir el cinema y el gobierno. No significa nada otro que hace uso de tecnología, de información y comunicación, para dar la comunidad el mejor servicio posible. Nosotros pensamos, por ejemplo, que el resultado también es el conforto de la comunidad y el gobierno y el servicio que se merece. En el último día, nos ponemos la atención en el recurso más importante del gobierno, que está subiendo, y que nos va a llegar. Es un secreto que nos va a llegar a negar o al menos se sentir negligenciado. Y tengo esfuerzo para compensar la negligencia ahí. Nos tenemos un contacto más estrecho con, en todo el caso, todo el ámbito del ministerio, para juntos nos revivar y poner el corazón de nuestro aparato, que está en el ministerio del BPD, batiendo con fuerza en el beneficio de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!